La Policía Nacional ha detenido Miguel Turra a tres varones como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal y delito contra los derechos de los trabajadores. Además, uno de los implicados presuntamente habría mantenido relaciones sexuales con una de las trabajadoras del club de Alterne contra su voluntad, por lo que se le imputan además los delitos de agresión sexual y violencia de género. Los agentes, tras tener conocimiento de la existencia de esta práctica ilícita que estaba realizándose por parte de algunas personas en las inmediaciones de los cauces que rodean la localidad, organizaron servicios de vigilancia discreta que finalizaron con la identificación del responsable cuando se encontraba comprobando las redes utilizadas en la captura de las aves. Los pajarillos que estaban atrapados en ese momento en las redes fueron liberados al medio natural. Cuatro agentes de la Policía Local de Puerto Llano rescataron el pasado día 11 de octubre a un menor que se quedó atrapado en el tubo de una atracción del Parque Infantil del Paseo de San Gregorio. Según ha informado el cuerpo en la red social X, los policías utilizaron jabón para deslizar al pequeño hacia afuera y extraerlo con éxito. Todo quedó en un susto, concluyen. ¡Gracias! ¡Gracias!